La academia del humor en flores. Los hombres sensibles de flores gustaban del humor, pero hasta por ahí no más. En el fondo sospechaban que la risa suele esconder la cobardía, y sentían que los momentos verdaderamente grandes de la vida no soportan bien las payasadas. Algo de razón tenían. Muchas veces una gracia oportuna sirve para evitar una confesión o un beso. Los chicos timoratos provocan la sonrisa de sus enemigos para ahorrarse las trompadas. Ser chistoso no es sencillo, pero es mucho más seguro que ser valiente. De todos modos, los muchachos del ángel gris saludaban con sus mejores risotadas las ocurrencias felices, desde la ambiciosa paradoja hasta el modesto coscorrón subrepticio. Poco a poco, la destreza humorística acabó por generar, ya que no el respeto, al menos un cierto prestigio mundano que permitía el ingreso gratuito a los asados, cumpleaños, tertulias y bautismos del barrio. Naturalmente, cuando las muchedumbres alcanzaron a vislumbrar las ventajas de poseer una técnica festiva, surgieron por todas partes jóvenes aspirantes que se postulaban para referir la historia del paisano que estaba apurado por ir al fondo. La Academia del Humor en Flores ofreció conocimientos ordenados y oportunidades profesionales a muchísimos simpaticones. La entidad alcanzó a acuñar un estilo austero y cachador, aún hoy reconocible en renombrados locutores, periodistas, dibujantes, escritores, actores o simples vivillos particulares. Macedonio Fernández decía que el humor es sorpresa intelectual. La frase no define el género, pero lo ejerce. Y es también una amable recomendación de lo imprevisto. En ese sentido, los profesores de la Academia insistían en que la chanza debe ser esporádica. El humorista que tiende trampas cómicas cada dos frases termina dejando en el público una saciedad mental de la que no se sale sino merced al aburrimiento. En las clases se enseñaba a mantener largos periodos de calma y seriedad, que no eran sino el fondo oscuro destinado a resaltar el brillo de una brevísima donosura. Cuanto más avanzaba el alumno en los cursos, más paciente se volvía y más extensos eran los espacios sin morisquetas. Por cierto, algunos discípulos llevaron este criterio al extremo. A veces escribían largas novelas de aventuras que no eran más que el pretexto para un solo chiste. Y en ciertos casos, ya por olvido, ya por decisión artística, se omitía redondamente toda broma. ¿Acaso muchas de las obras que hoy leemos con inocencia no sean otra cosa que la desmesurada preparación de un chiste genial abolido a último momento? El ambiente de la academia era severo y protocolar. El trato de los maestros evitaba cualquier gesto familiar o amistoso. Me permito notar en esta conducta un rasgo de inteligencia fenomenal. El efecto de una gracia es tanto mayor, cuanto más adusta es la circunstancia en que se la fórmula. Una simple pedorreta puede ser gloriosa durante el discurso de un escribiano. El mismo recurso en una cena de egresados o en un estadio de fútbol resulta apenas una grosería. Durante los primeros años de cursos, se procuraba alejar a los alumnos de la tentación de la ocurrencia fácil. Quienes se dejaban arrastrar padecían severos castigos cuando no la expulsión lisa y llana. Los apuntes y textos de la academia que han llegado hasta nosotros presentan largas listas de recursos humorísticos desaconsejados. Un extenso capítulo rechaza el doble sentido, que consiste en exponer sobre un objeto cualquiera como si en verdad se hiciera referencia a una comprometida parte del cuerpo humano. Sabroso es el pan dulce de su hermana. También se prohibía el anacronismo, los juegos de palabras, los guiños entre paréntesis, las rimas con los apellidos, las bromas sobre políticos indoctos, los nombres zafados en japonés y el desafío de adivinar cómo le dicen a este o aquel funcionario. Al final de las recomendaciones nos espera una frase edificante. Conviene no utilizar estos mecanismos vulgares, salvo que uno sea un genio, lo que en verdad no ocurre casi nunca. Circulaba entre los aprendices un cuaderno de ejercicios muy curioso. Contenía numerosos comienzos de relatos humorísticos que los alumnos debían completar según su imaginación. Veamos algunos. Completar los siguientes cuentos verdes. Número 1. Conversan en el infierno un alemán, un japonés y un argentino. El alemán declara, yo estoy aquí porque asesiné a un vecino. Número 2. Una pareja de novios se encuentra en un saguán. En el mejor momento aparece el padre de la muchacha y dice, ¿pero qué es esto? Un inspector llega a un colegio y comienza a interrogar a los niños. A ver, tú, ¿qué piensas hacer cuando seas grande? Las invenciones de los alumnos jamás eran aprobadas. Al final del cuaderno y después de infinitas frustraciones, el joven postulante comprendía o recibía por escrita una noción fundamental. El mundo no soporta ya los cuentos verdes. Tal vez la asignatura más importante de los cursos de la academia haya sido vida humorística. La idea era producir situaciones graciosas reales, más allá de las creaciones artificiosas. Se cuenta que el ruso Salzman llegó a ocupar esta cátedra. Para cumplir con sus trabajos prácticos, los discípulos recorrían la barriada auspiciando el estallido festivo. Soltaban chanchos en las ceremonias nupciales, se burlaban de los comerciantes extranjeros para provocar insultos en cocoliche, se fingían manfloros en los trenes, gritaban pidiendo socorro en los probadores de las astrerías, hacían pelear a los chicos y simulaban perpetuas indecisiones en los mostradores de las heladerías. Parece que el propio Salzman fiscalizaba estas tareas situándose en lugares estratégicos y haciendo, cada tanto, alguna corrección o sugerencia. El humor político es, dicen algunos, un pasatiempo intelectual que consiste en burlarse de los peronistas. Sin embargo, en la academia, la materia era dictada por el profesor Ricardo Bermúdez, hombre que pertenecía a esta corriente. Desde el principio, Bermúdez trató de establecer que, para ser una chance inteligente, cualquier partido es bueno. Así llegó a contar un día que los demócratas progresistas levantan el piso del parquet de sus casas para ser asados. El efecto de esta creación fue prácticamente nulo. Pese a todo, hay que declarar que hubo en sus enseñanzas algunos modestos aciertos. Refutó, por ejemplo, el viejo postulado según el cual es imposible hacer humor oficialista. El humor, sostenían los ortodoxos, implica siempre la degradación de un valor. Por lo tanto, toda acción humorística será siempre en contra de algo. De aquí se infiere la imposibilidad del chiste a favor del gobierno o del orden vigente. Los argumentos contrarios de Bermúdez son tan sencillos que su exposición no produce el menor orgullo artístico. Es cierto que el humor se hace siempre en contra de algo, como ya lo sospechó Platón. Para ser humor oficialista bastaría entonces con burlarse de la oposición. En efecto, la presentación del inconformismo y el descontento como estados espirituales ridículos y aún fraudulentos propugnaba indirectamente la admiración del pensamiento establecido. De hecho, hoy en día, nuestros mejores humoristas son honradamente oficialistas, tal vez por razones parecidas a aquellas que llevaban a los hombres sensibles de flores a desconfiar del humor. La Academia del Humor de Flores poseía también un registro de patentes que permitía a los ingeniosos del barrio preservar la propiedad de sus creaciones. La oficina atendía día y noche, pues ya se conoce la quisquillosidad de los inventores de vagatelas. De todos modos, y a pesar de los minuciosos trámites, nunca faltaban chistosos que se sentían despojados por alguien. Esto ocurre todavía en nuestro tiempo. Cada vez que alguien surge con un programa exitoso o una nueva publicación de humor, muchos de nuestros conocidos declaran haber tenido la misma idea mucho antes. El polígrafo Manuel Mandev, que jamás registró nada, despreciaba a los supuestos damnificados. Oigamos sus gritos. Solamente pueden robarse las ideas pequeñas, las minucias que caben en un bolsillo. Las grandes creaciones son incómodas de llevar y no están al alcance de los descuidistas. Cualquiera puede hacerse con el eslogan de un nuevo calzoncillo. La teoría de la relatividad, en cambio, es de usurpación casi imposible. Convendrá entonces tener ideas grandes, o en todo caso, procurar que nuestras ocurrencias estén pegadas a nosotros de un modo tan íntimo y estrecho que nadie pueda arrancarnos las del alma. Si quieren saberlo, yo soy mis ideas, y quien me las robe, habrá de llevarme también consigo. Pero la idea de que las ideas no se roban, le fue robada a Mandev. El abogado Gerardo Joseph la expuso como propia en una conferencia titulada La sustracción de ideas. Se dice que Mandev se presentó ante el charlista y le dijo, vea mi amigo, al oírle exponer mis reflexiones, pienso que yo mismo disertaba. Usted era yo y es tal vez por eso que no le rompo los dientes de una trompada. Pocos alumnos alcanzaban los cursos superiores de la academia. Allí se enseñaba el arte del ejemplo absurdo y sin embargo riguroso, la exquisita discordancia entre la forma y el contenido, la nobleza del renunciamiento artístico y los divertidos desperfectos de la razón. También se enseñaba música, poesía, pintura y teatro, porque sin un género que lo contenga el humor no es nada. Lo nuestro es sal, decían los maestros, y aunque la comida sin ella es desagradable, mucho peor es comer la sal sola. En los últimos tramos de la carrera los aspirantes se tornaban melancólicos y casi nada los hacía reír. Tal vez la persecución de la gracia es un camino demasiado duro. Nadie alcanzó jamás el título de humorista diplomado. Pero la no obtención de esa jerarquía era precisamente el propósito final de la entidad. Se trataba quizá de aprender a no reírse o mejor todavía a reír sin olvidarse. Así, despojado de toda pretensión, purificado de su hambre de risa, el aspirante podrá apuntar algún garbanzo. La gracia nunca se presenta ante quien la busca demasiado. La academia de flores se fue con los tiempos dorados. Algunos siguen hoy sus rigurosos preceptos, otros no.